Presuntos asesinos de Fátima ya están en la Fiscalía Antisecuestros, en Alcaldías Capozalco. Ahí les realizan un examen médico para verificar las condiciones en que ingresarán a reclusión. Su traslado se realizó luego de que esta mañana fueron liberadas las órdenes de aprehensión por secuestro agravado y feminicidio. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que se decidió acusarlos por ambos delitos para alcanzar la pena máxima, pues secuestro agravado se castiga hasta con 70 años de prisión, mientras que en el caso de feminicidio la pena máxima es de 65. Al terminar su revisión en la Fiscalía Antisecuestros, Mario N. será trasladado al Reclusorio Oriente y Giovanna N. a Santa Marta Catitla. Pepe Toño García, tú has seguido y muy de cerca el traslado de esta pareja del terror. Voy contigo adelante. Exactamente, Yuri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta tarde desde las instalaciones de la Fiscalía Antisecuestro ubicadas aquí en la Colonia del Gas, en el perímetro de la Alcaldía de Azcapotzalco. Vemos en estos momentos resguardadas estas instalaciones por el personal del GERI y desde luego, bueno, pues también un nutrido grupo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los cuales, bueno, pues se presentaron hasta la Fiscalía de Atizapán a las 12 con 38 minutos inició este traslado de 15 kilómetros desde la Fiscalía a este lugar. Se, pues, realizaron 31 minutos en su traslado a una velocidad de aproximadamente entre 50 y 70 kilómetros por hora sin incidentes este traslado, únicamente, bueno, pues las controversias que se generaron al paso de este impresionante convoy que trasladó hasta este lugar a Giovanna y a Alberto. Por lo pronto, bueno, pues aquí están realizando estos estudios y posteriormente, pues, partiremos hacia el reclusorio Oriente y hacia la zona de Santa Marta. Por lo pronto, la información que tenemos, Yuri, buena tarde. Muchas gracias, Pepe Toño. Pues muy importante este día. Ya han sido aprendidos y están siendo trasladados cada uno a su respectiva, a la respectiva prisión que les corresponderá tras esta horrorosa historia que acabó con la vida de una pequeñita niña de siete años, de siete años, mi querido Pepe Toño, con, pues, un trasfondo bastante tenebroso. Así es, Yuri, y bueno, pues, llegando al reclusorio, ellos, pues, esperarán el día y la hora en que el juez les dicte la primera audiencia en la que se determinará primeramente la legalidad de la detención, pero esto ya será dentro de los reclusorios. Gracias, regreso contigo en cualquier momento, Pepe Toño García. Un abrazo, hasta luego.